Miren, miren las plantas que tiene, realmente tiene miedo Pequeño carancho, obvio los caranchos son pequeños No te voy a hacer daño Realmente no te voy a hacer daño Realmente tiene miedo porque no me conoce Como no me conoce me tiene miedo y no me tiene confianza Solamente tiene mucho miedo ser un aguilucho Ay por Dios, ¿por qué siempre me confundo con un aguilucho y un charango? Siempre me confundo con un aguilucho y un charango Nunca he diferenciado el tamaño El charanco es pequeño como este No sé si es macho o hembra No sé si es macho o hembra Oh mira, un bicho Se posó en esa pequeña montaña de arena donde está Ahora se ve bien por la sombra No, no lo asustes que tiene miedo No lo provoques, no lo alteres No lo molestes ¿Qué está haciendo? Nada, no lo molestes ¿Se está escondiendo? Tienen miedo, no, no los conoce y tienen miedo No lo alteres No lo alteres No lo molestes Carajo, no se ve bien No puede volar porque la cortaron Tiene la cortada Sí, un mosquetito se subió acá de mi pierna todo el tiempo Se me metió acá y lo hizo así y se murió Bueno, no se fue Se escondió porque tiene miedo Ah no, ahora le dio de nuevo Bueno Tien Gracias.